O-G-X It's up Na-Na-Na He mirado el celular un par de veces Pa' ver si llega un mensaje a tuyo Son las tres de mí Escuchándote en mi mente Marlita sea tu orgullo Qué inseguridad un día así Al otro nuevo que bipolaridad Yo desde el principio te notaba la maldad Qué pendejo fui yo si te amaba de verdad Tú eres una bandida, me juegas con la mente Ese papel de víctima te lo cree la gente Te voy a hacer lo mismo, dime cómo se siente Yo no soy los que te gustan, yo no soy delincuente Y tú no eres lo que yo quiero, ma, yo soy exigente Ellos quieren mi flow, no hay manera que lo rente Tengo una baby nueva, le hice el culo y lo tienté Y borré tu contacto, pero tengo los videos Me pongo bellaco y no te miento que los veo Yo no quiero tenerte, pero a veces te deseo El nuevo no es mejor, pero tú mientes de trofeo Qué lindo te queda, pero se siente feo Ahora me siento solo, pero ya no me rocheo A veces veo tus redes, pero ya no te chequeo Tu tiempo fue corto como el tiempo de recreo Tú eres la musa pa' grabar Un bandido sí puede sufrir Ya yo no te puedo perdonar Esta vez te toca verme ir Tú eres la musa pa' grabar Un bandido sí puede sufrir Llámámese solo pa' chingar Tú sabes que de una voy a ir Ah, ya, ya, ya How's when? How's when? Dime, dime de quilo Hey, hey, oh, oh-oh-oh-oh Rauvin Ponte laрыв ¡Suscríbete!